Hola amigos, la carta que he escrito este jueves para Típical TV se la dirigí a todos los creyentes de Morena. Y antes de empezar a leer la carta, les recuerdo como cada jueves que me hagan el gran favor de viralizar este video entre sus amigos, sus familiares, sus conocidos y sus compañeros de trabajo. Y ahora les agrego algo más. Pueden leer esta carta, díganle a sus amigos, en las redes de Típical TV, en Facebook, YouTube, Instagram, en todas las redes, en pocas palabras. Y ahí está la carta. Twitter también. Bien, vamos a la carta. La cabeza de la carta dice, carta dirigida a los creyentes de Morena. Y entre paréntesis, abran sus ojos. Estimados creyentes de Morena, fíjense que el día de ayer me llegó un meme muy dramático. Un meme que me hizo un nudo en la garganta. Un meme que me dio tanta rabia que no pude determinar de verlo los tres minutos que duraba. Al terminar de casi verlo, mi odio a Morena y mi desprecio a Andrés subió dos pisos más. Este meme lo pueden ver en nuestras páginas de Atípical TV, en YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. Este video es un video que nos muestra cómo unas máquinas están destruyendo sin piedad a los árboles y al ecosistema en el tramo 5 en Quintana Roo. Ya saben, el del pinche Tren Maya. Es tan grotesco y triste que no lo pude terminar de ver. Ver esa destrucción con saña tan maldita de las máquinas achicaron mi corazón. Pero la historia no termina ahí. Empeora. Estoy leyendo en la página del Reforma o el Universal que hay más de 50 amparos concedidos para que el famoso tramo 5 no sea construido. ¿Y qué creen? Los cerdos de Morena, pasándose la ley por ya saben por dónde, continúan con la construcción, destruyendo los bosques y manglares que Dios nos regaló. A estos comemierdas les vale gorro. La ley, el ecosistema, la vida animal, la vida vegetal y las consecuencias que se vengan en los próximos 20 años. Todo por un pinche Tren que no va a servir para nada. Todo para cumplir un capricho más de un Andrés populista que usa nuestro dinero como si fuera suyo y no de la nación. Y es aquí donde yo les pregunto a todos ustedes creyentes de Morena. ¿Son estúpidos o se hacen? ¿Son insensibles ante la madriza que les están dando al ecosistema? ¿No se han dado cuenta que Andrés y sus gángsters les toman el pelo cada mañana? ¿De verdad le creen a un presidente que miente 123 veces por cada mañanera? ¿De verdad no se han dado cuenta que Andrés les está tomando el pelo y burlándose de ustedes? ¿De verdad están tan ciegos que no les indigna que esa basura de partido nomine a una rata confesa como la rata delfina para competir por una gobernatura en el Estado de México y que seguro va a perder? Y una última pregunta. ¿Acaso no les ofende que Andrés los esté usando? ¿Acaso no les molestó que Andrés haya declarado que ustedes los pobres solamente son carne de borrego para que Morena siga en el poder? ¿No les ofendió que el lema de Morena de primero los pobres se haya cumplido al pie de la letra? ¿De verdad, amigos de escasos recursos, están felices por ser los primeros sin medicinas, sin escuelas, de tiempo completo, sin carreteras, sin empleo, que sus hijos no puedan ni estudiar ni terminar sus carreras? ¿Y para el colmo, aquí en la Ciudad de México, no poder viajar en un metro seguro porque se pueden dar en la madre? Y por último, hablemos de seguridad. Mejor no. Mejor hablemos de democracia y del INE. Tampoco. Creyentes de Morena, llegó el momento que abran sus ojos. Llegó el momento de dejar de hacerse, y perdón, pendejos y darse cuenta de su realidad. Piensen con honestidad. Piensen por sus familias. Piensen por México. Llegó el momento. Sí, ha llegado el momento de mandar al carajo a Morena. Aún es tiempo. Amigos, esta es la carta de esta semana. tengan un lindo fin de semana y nos estaremos viendo el próximo jueves, Dios mediante. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Duca. Buen día. Buen día. Gracias.